Hoy os quiero presentar una casa espectacular con una clara inspiración del diseño mediterráneo. Y a pesar de que podemos pensar de que el diseño mediterráneo solamente consiste en paredes blancas, no es el caso. A veces cuando nos atrevemos a hacer algo diferente salen cosas fabulosas. Y en el caso de esta fabulosa casa que está delante del mar, vemos que es un diseño que nunca pasa de muda. No obstante, os lo he dicho muchas veces, para mí lo más importante es que las casas y un poco el diseño de interiorismo en general se integra en el entorno natural. Y esta casa, como está delante del mar, está perfectamente diseñada con espacios abiertos. Con mucho blanco roto. Y todo lo que son los interiores están un poco inspirados en el entorno natural. Es decir, playa, mar, arena, blanco, azul, celeste, con muebles elegantísimos y casi con un exceso casi de tapicería. Aquí es importantísimo. Espacios abiertos. Un diseño muy informal, muy acogedor, pero muy bien estudiado. A la vez con muchísima luz natural que es importantísimo. Espero que esta casa os inspire. A lo mejor hacer un cambio en vuestra propia casa. Suscribiros al canal. Os dejo un vídeo. Y por si acaso que me estáis diciendo me falta un poco de inspiración para hacer un cambio en mi casa, aquí os dejo un vídeo que estoy seguro que os va a inspirar un poco. Y hablo precisamente sobre las tendencias actuales. Pero no os entretengo más. Entramos en silencio para disfrutar de esta fabulosa casa delante del mar. Espero volver a veros en el siguiente vídeo porque este mundo tenemos que redecorarlo.